Dime quién te lo ha contado Que yo salgo por las noches, que yo salgo por las noches A buscar felicidad Si yo salgo te confieso, no es por conquistar amores Voy en busca de un consuelo, ya que tú no me lo das Deja que te vaya a ver por la noche, deja que te vaya a ver de mañana Aunque no haya barca, ni tren, ni haya coche Con el serenito y la resolana Porque te preciso amor cuando quiera Si, ay, ay, ay O cuando me dé la gana de andar de noche o mañana O cuando me dé la gana de andar de noche o mañana Dime quién te lo ha contado Que a tu taita yo le arranco Que a tu taita yo le arranco Que me falta decisión Yo te juro mi negrito Que arrancar no es cobardía Es sacarle el cuerpo al bulto Y evitar el machucón Deja que te vaya a ver por la noche Deja que te vaya a ver de mañana Aunque no haya barca, ni tren, ni haya coche Con el serenito y la resolana Porque te preciso amor cuando quiera Si, ay, ay, ay O cuando me dé la gana de andar de noche o mañana